5. Las hermanas decidieron disfrutar de los días libres por el puente y apostaron por unas vacaciones familiares en Suiza. En una semana donde mucho se habló sobre el plantón de Juan Ortega a su pareja minutos antes de dar el, sí, quiero. Ahora es la infanta Cristina la que dejó plantada a la reina Sofía, 85 años, e Irene de Grecia, 81 años, en Ginebra, sitio donde las hermanas viajaron aprovechando el puente para disfrutar de unos días familiares, pero ante la ausencia de la ex duquesa de Palma sus planes cambiaron. Los reyes de España y la princesa Leonor no fueron los únicos integrantes de la familia real que tuvieron sus agendas ocupadas, ya que la emérita siguió los pasos de sus familiares y cumplió al pie de la letra con sus obligaciones y sus presentaciones en actos tanto institucionales como así también en aquellos vinculados a sus compromisos sociales, Es por este motivo que ahora se tomó unos merecidos días de descanso en Suiza. El miércoles la reina Sofía junto a Irene partieron rumbo a Ginebra para disfrutar de un maravilloso plan junto a la infanta Cristina. Sin embargo, ella tenía otros proyectos en Barcelona, debido a que Pablo Urdangarín está celebrando un año más de su vida, pero en soledad, motivo por el que la ex duquesa de Palma viajó a España para acompañar a su hijo. Si bien la reina Sofía podía cambiar los planes y decidir no ir a Suiza, su viaje estaba programado desde el mes de junio, por lo que las hermanas decidieron continuar con el objetivo inicial. Tal como lo detallaron fuentes cercanas a la corona, Vanitatis, era una visita planeada desde hace tiempo para estar cerca de su hija y aprovechar tantos días seguidos de fiesta, porque además últimamente la agenda de la reina Sofía ha estado bastante cargada de citas, algo que a ella le encanta. Aunque a su salud le pese un poco, con la infanta Cristina o sin ella, la reina Sofía está feliz de poder alejarse de España y de todas las polémicas que surgieron a partir de las revelaciones del hijo de Bárbara Rey sobre los chantajes al rey Juan Carlos tras mantener un amorío en la década de los 80. Las hermanas se hospedaron en un hotel de cinco estrellas, el cual ronda los 800 euros la noche y que, por supuesto, está ubicado cerca del Logo Le Mans, uno de los sitios preferidos de la Emérita.